¡Suscríbete! 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 Posiblemente por tus ojos o color de piel ¡Suscríbete! Pero no sé cómo fue que yo me enamoré ¡Suscríbete! Sé por tus tiernas caízas o besos de miel Yo no sé cuándo esto me pasó Y te interesa tus huesos mojados y te voy a decir Me tienes loco de remate, como un niño no estoy haciendo disparate No soy sincera por ese bate-bate, que tiene esa pompe a la hora del combate Yo te veo y no me lo creo, que tú eres mi Juliet y yo soy un Romeo Me encanta cuando los que vamos de paseo, y yo te demuestro cuando te deseo Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Si por tus piernas caricias o besos de mí Y yo no sé cómo me enamoré Y yo no sé cómo fue que no me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que no me enamoré Posiblemente por tus errores, cadíceas o besos de mí Baby girl, señor go En cuanto a música se refiere Nosotros somos lo que tenemos el control Bienvenido al desplazamiento Trino, trunco, trunco Como productor es en Mores Gracias.